Calle 7 Arranca la siguiente competencia señoras y señores Vamos a ver como le va Nixon con la primera oportunidad por parte del equipo Amarillo ya modelo, las campanadas suenan al mismo tiempo y el relevo ahora es con Kimberly y por el carril escarlata, Giovanni Una prueba de mucha concentración en donde se puede cometer errores como el que le acaba de ocurrir a Giovanni y le va a dar ventaja como le acaba de dar al equipo amarillo pero todavía esto está comenzando sale Samuel, con la campanada roja sale el Lobo y sigue la competencia colocando cada uno de los perlaños en esta escalera hasta que completen todo el recorrido para tomar los pañuelos, sale ahora Marlene espera en el punto de partida Liz con la campanada y sigue el equipo amarillo con algo de ventaja, viene Marlene a colocar cada uno de los ganchos asegurando el siguiente peldaño mientras que Liz también está realizando sus labores viene Marlene, uy cuidadito con esas transiciones por ahí se arriesgaba un poco Marlene sale ahora el chamo con la campanada roja el que tiene la oportunidad me parece que es Charly oye y va metiendo la velocidad Charly, vamos a ver como le va con los ganchos mientras que Alfredo ya viene regresando a la competencia por momentos parece que se puede ir emparejando la oportunidad ahora es para Eddie Kelly se espera Arlene en el punto de partida muy buena la pasada de Charly que le permite oh cuidado por allá Eddie Kelly tuvo un traspié un desbalance comienza a colocar los ganchos mientras que Arlene se coloca ya en la posición muy rápida la competidora Escarlata para mantenerlos a raya y viene oh cae el peldaño rojo y esta campanada va a ser bastante beneficiosa para el equipo amarillo que en manos de Nixon va a colocar el siguiente peldaño y es una pena Marco porque Arlene estaba haciendo un muy buen trabajo para recortar sin embargo tuvo problemas a la hora de enganchar el peldaño ahora está ya Nixon regresando por una campanada mientras el señor rapidín Jan Modelo está llegando para colocar este peldaño lo cierto es que hay una ventaja bastante amplia ahorita mismo por parte del equipo rojo porque Kim está haciendo un trabajo muy bueno a la hora de pasar también sobre los peldaños así que todo se mantiene ahora de una manera diferente porque el equipo amarillo sigue teniendo la ventana ahorita mismo la competencia Daniel y Marco muy complicado porque ya entran en la parte donde los competidores solamente tienen que ir a buscar pañuelos en la etapa anterior el competidor demoraba a la hora de enganchar los peldaños y eso te daba la oportunidad de recortar ahora solamente la transición la que tienes que hacer y entre más rápido vas obviamente que vas a atacar mucha más ventaja es muy complicado acá tendría que pasar algo extraordinario para que el equipo rojo pueda volver a competencia pero quien puede ganar mucho dinero es usted porque ya se está acercando el día viernes para eso tiene que llamar ya al 855-1210 cuénteme Robin tiene saludos por allá por acá un saludito para Noel Espinosa y familia hasta Villa Marina saludos por allá a todos saludos saludos ahí está viene por acá el equipo rojo dando la campanada Liz que también va a mandar su saludo por acá la competidora Escarlata quería hacerlo hace un momento Revine Charly tomando el pañuelo retención en el equipo amarillo cuéntenos Liz un saludo para Kizzy Cox feliz cumpleaños está cumpliendo años hoy Verónica hasta la 9 de enero Silvia Alvarado Tanara Terán Miguel Guerra que estuvo cumpliendo años ayer y Josmery Córdoba que también estuvo cumpliendo años el fin de semana vaya lista la de Liz por acá cuando se aprieta la competencia una retención uy pero Arlen por acá ha tenido un traspié le ha costado mucho a la competidora Escarlata ese error que cometió el equipo amarillo a la hora de pasar y tener una retención le puede estar dando vida al equipo a Escarlata perdón así es Daniel ahora toma para el pañuelo Yamodelo y viene Kim con todo para tratar de mantener esa ventaja porque aquí todo puede pasar ahorita mismo en el campo de batalla regresa el señor Yamodelo toca su campana y sale Giovanni Kim teniendo como que un poquito de problema a la hora de regresar sin embargo aquí todo se va a definir en estas últimas pasadas Daniel si todo se define en esta última pasada y ahí está Samuel metiendo la velocidad está a punto de tomar el pañuelo Samuel depredador el actual campeón de calle 7 de Panamá vistiendo los colores amarillos 5 segundos en el carril Escarlata le cuentan a luego pero también 5 segundos en el carril de la fiebre luego metiéndole velocidad tiene que aprovechar estas retenciones que se le colocan a los amarillos si el equipo rojo quiere volver a competencia mientras tanto el equipo amarillo tiene que tener mucho cuidado con las retenciones porque esto puede hacer que el equipo rojo tome en algún momento ese buen ritmo de competencia y puedan recortar ventaja y robarle por lo menos esta competencia que hasta el momento parece ser ganada para el equipo Escarlata quien será el próximo caballero en estar en la fila de los nominados el lobo por acá no le gustan las cosas ¿qué pasó lobo? no, no o sea si vamos a perder vamos a perder querriando pero no ir regalando 5 segundos a cada rato bueno por acá es lo que nos comenta el lobo señor Marco las cosas por acá también pintan fea porque quiere venir el aguacero sería más interesante si viene el aguacero Daniel porque las estructuras se ponen resbalosas y peligrosas a eso le gusta al público tras que están cansados agotados y le tiembla todo ya los brazos las piernas los dientes de morder el pañuelo como Eddie Kelly si se moja las estructuras el público goza le gusta si se lo disfruta viene ya Arlen avanzando con el pañuelo insalubre en la boca al igual Ken Ixon regresando ya a toda velocidad relevo rojo relevo también amarillo sale aquí a toda marcha mientras que el equipo amarillo sigue con la delantera tienen una vuelta adelante está complicada la situación van a tener que esperar que pase un error bastante complicado para que el equipo rojo pues pueda quizás recortar de una buena manera Rubi así es Marco yo creo que ahorita mismo van a necesitar más de 5 segundos de tensión para que puedan retomar y tratar de pasarse entonces al equipo amarillo ahorita mismo por acá vemos Denise está dando unas indicaciones a ver que es lo que dice que dice Rosemary que narra el Marco que se caiga dice Rosemary que se caiga Samu pero no se cayó ve da la acompanada usted escuchó Samuel Rosemary misma quería que usted se cayera pero ella tiró doble veneno tiró doble veneno tiró veneno para Samu y tiene ese veneno contra usted o sea es porque la palabra dijo que tú eres un salado quería limpiarse conmigo pero lo cierto es que ella quiere que alguien se caiga del equipo amarillo y mire quién va avanzando por allá que se caiga Marlene mire no fui yo fue su propia hermana a mí no me metan en esto allá viene el lobo está molesto está molesto el lobo da una campanada con un rostro de pocos amigos mientras que viene regresando Alfredo avanza hacia el pañuelo Liz la competencia volcada hacia el equipo amarillo prácticamente dos campanadas por delante mientras que yo me estoy enterando que hay una fiesta el viernes y a mí nadie me ha invitado y todo el mundo va pero bueno no hay dolor no pasa nada ¿qué pasó? yo no sé usted no sabe nada tampoco yo no sé nada qué fiesta que estás hablando bienvenido a mi mundo aquí todos van a una fiesta pero si hay una fiesta tengo que decirte usted también sabía ¿ah? ¿vió? es una fiesta de que nadie me cuenta y no es una fiesta es un fiestón Marco gracias es así una fiesta grande hay invitados artistas tarimas todas cosas gracias pero esa fiesta no es fin de año yo nada más hay una fiesta una fiesta muy buena que estamos realizando ¿ah? ¿ah? yo nada más tengo cinco años desgaleñándome aquí nada no es suficiente como para que me inviten a su fiesta al cabo que ni quería así que no me importa el equipo amarillo sigue con la ventaja y ya que gana el equipo amarillo no me importa si el equipo rojo recorta al equipo amarillo ya me quiere ir para mi casa es que yo iba a decir algo de la gente es más ya que canten en el último pero me iban a regañar si hiciera algo de la fiesta Marco así que pero tenían escondido la gente de Metcom Go dijo no digas nada se hace la víctima de lo que uno se entera Marco no, no, no es más sabe una cosa que venga el último minuto Carras cámbienme la música último minuto de competencia ya me quiero oír Denise no Denise no la otra gente de Metcom Go dijeron no digas nada de la fiesta yo escuché una conversación Robin en serio cuenta estaba Denise diciendo yo no me pierdo por nada la fiesta de este viernes y yo dije ¿qué hay el viernes? pensé que era Nicky Jam o algo así que venía que había escuchado yo pero uno dice que hay un grupo hasta la tía Rika y Belky van para la fiesta Marco hasta Teco va a la fiesta me dijeron va a Tayuca todo el mundo va a estar allá también no, no el menor todo va para allá hasta Gaby Gaby va para allá Gaby no puede ir Marco no puede ser dice que George el reclutador está anotado como en cinco listas en todas las listas se anotó y Johnny por ahí el que no va es Charlie porque él va para para Colón no bueno ¿qué pasó? ya, ya, ya se acabó el tiempo ya, ya, ya se acabó nominación rápido rápido nominación Daniel como Volcan me tiene detrás de ella vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video.